Y este es un éxito más De Brian Espinosa El famosísimo Chalupa Y esto es para el sonido Ultra King En New Jersey Bajo, bajo, bajo Y échale sabor José El maldito Magic Jocan Herrera Es Los reyes Sonidos Tampores, tambores Y esto es para el que representa En Tatauso Kiko El famosísimo Carlos Vázquez Y esto es para que lo goce El sonido eclipse En Aguacatlán Oye, pero que sabor Y nos vamos Hasta Camden, New Jersey Oye Percho Conga Goza, goza, goza Goza La audición perfecta Ciao Bye Baja 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 Gracias.